hola chicos como estan? espero que esten increiblemente bien yo estoy ahogandome en pendientes y trabajos pero me mantengo a flote y me mantengo positiva estoy muy contenta porque este video lo voy a poder grabar con el Blue Yeti soy realmente fan de la calidad de sonido que nos ofrece el Blue Yeti lo unico que no me gusta de este microfono es que dependo de una computadora como fuente de poder para alimentarlo gracias a Dios mi hermano salio de la casa hoy para hacer algunos pendientes y no se llevo su computadora asi que la estoy usando para grabar este video pero es realmente extraño el dia que puedo utilizar la computadora de mi hermano porque como esta estudiando tecnologias computacionales todo el tiempo esta usando la computadora pero bueno hoy se nos dio la oportunidad y esperemos pronto poder ahorrar tener la capacidad de ahorro para una bella computadora de gaming necesito una computadora que sea para gaming por como todos los specs que tienen estas computadoras y son bastante caras si alguien de ustedes tiene una computadora para gaming en excelente estado de segunda mano que quieran venderme háganmelo saber porque necesito una computadora me urge una computadora o una laptop pues en realidad me estoy refiriendo a una laptop cuando me refiero a computadora necesito una laptop de gaming para que poder satisfacer todas las necesidades que tengo en cuanto a grabar, editar hacer streaming y todo eso o si alguien sabe algún tip para alimentar el Blue Yeti y sin depender directamente de una computadora como fuente de poder y que sepan que funcione también háganmelo saber por favor para poder utilizarlo y conectarlo a la cámara con un cable auxiliar el problema es la alimentación del micrófono entonces si, please si alguien sabe cualquiera de esas dos cosas háganmelo saber en la cajita de descripción o mandenme un correito mi correo siempre esta en la caja de descripción igual que como ya saben los links a todas mis otras redes y a mi segundo canal de Youtube donde estaré subiendo próximamente esta semana un video de 50 50 cosas sobre mi que alguna vez ya había hecho en este canal en versión ASMR pero lo voy a hacer en versión no ASMR en el segundo canal y bueno como ya habrán visto por el titulo de este video en esta ocasión les quiero compartir les quiero compartir un pedacito de un libro que yo creo que todo el mundo debería darse el tiempo de leer que es el libro de los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz yo tengo esta versión que es la edición 15 aniversario pero pero si eh déjenme les digo lo que dice atrás dice en los cuatro acuerdos Don Miguel Ruiz revela la fuente de las creencias heredadas que nos limitan nos arrebatan la felicidad y crean un sufrimiento innecesario basado en la antigua sabiduría tolteca los cuatro acuerdos los ofrece un poderoso código de conducta que transformará con rapidez nuestras vidas en una nueva experiencia de libertad felicidad auténtica y amor y en la portada dice los cuatro acuerdos una guía práctica para la libertad personal un libro de sabiduría tolteca la verdad chicos lo super recomiendo es decir estaría eh a mi me encanta leer soy fan de la lectura y yo creo que este sería un libro que si alguien me dice no se dime diez libros que tengo que leer en mi vida los cuatro acuerdos definitivamente estaría entre esos diez y creo que ya les había comentado en alguno de mis videos cuáles eran los cuatro acuerdos que vienen aquí en esta parte del libro que dice obviamente en el libro los desarrolla pero en resumen los cuatro acuerdos son se impecable con tus palabras di solo lo que quieres decir evita utilizar las palabras contra ti mismo o chismorrear sobre otras personas utilice el poder de tus palabras en la dirección de la verdad y del amor no te tomes nada personalmente es el segundo acuerdo lo que los demás hacen es una proyección de su propia realidad de su propio sueño cuando eres inmune a las opiniones y acciones de los de paz no serás víctima de un sufrimiento innecesario el tercer acuerdo es no hagas suposiciones ten coraje para preguntar y para expresar lo que seas de verdad comunícate con los demás con la máxima claridad que puedas para evitar malentendidos tristeza y dramas si mantienes este acuerdo puedes transformar por completo tu vida y el cuarto acuerdo es haz siempre lo máximo que puedas lo máximo que puedas hacer cambiará constantemente será distinto cuando estés sano que cuando estés enfermo bajo cualquier circunstancia haz siempre lo máximo que puedas y así evitarás juicios abusos y reproches y esos son los cuatro acuerdos que desarrollan en este libro pero el primer capítulo del libro creo que tiene muchísimas verdades que como que quisiera que todo el mundo leyera e intentara comprender que se pusieran a reflexionar al respecto entonces les voy a leer únicamente el primer capítulo de este libro que habla sobre la domesticación del ser humano y ahorita van a ver a qué se refiere el autor por esa domesticación así que si les interesa leerlo pues miren aquí viene una página espero que se pueda ver aquí es www.quieroleer.com y ahí tienen el libro en versión digital para que si les interesa lo compren y lo lean la verdad es que esta super cortito super digerible super fácil de leer incluso si no les gusta la lectura es un libro que les prometo que no van a batallar para leer pero bueno no veo nada no veo de lejos pero es que tengo miopía pero de cerca veo mejor silencios entonces me los tengo que quitar para leer a ver ok les voy a leer el capítulo 1 que ay no me queda muy lejos el libro estoy muy ciega si si quisiera poder leer sin lentes tendría que estar así de cerca de el libro así entonces no más que mis lentes ya están todos chuecos y aguados y son bastante viejitos no más que siento que mi cabello no se me acomoda cuando me a veces cuando me lo plancho me queda como todo así como como embarrado y sin forma Y siento que hoy es uno de esos días que quedo embarrado y sin ningún tipo de forma Sin volumen ni nada Ok No importa, vamos a ver Ok Y déjenme nomás bajo esto tantito, espero no hacer mucho ruido Dice capítulo 1, la domesticación y el sueño del planeta Es fácil vivir con los ojos cerrados, interpretando mal todo lo que se ve John Lennon La domesticación y el sueño del planeta Lo que ves y escuchas ahora mismo no es más que un sueño En este mismo momento estás soñando Sueñas con el cerebro despierto Soñar es la función principal de la mente Y la mente sueña 24 horas al día Sueña cuando el cerebro está despierto y también cuando está dormido La diferencia estriba en que Cuando el cerebro está despierto Hay un marco material que nos hace percibir las cosas de una forma lineal Cuando dormimos no tenemos ese marco Y el sueño tiende a cambiar constantemente Los seres humanos soñamos todo el tiempo Antes de que naciéramos Aquellos que nos precedieron crearon un enorme sueño externo que llamaremos el sueño de la sociedad O el sueño del planeta El sueño del planeta es el sueño colectivo Hecho de miles de millones de sueños más pequeños De sueños personales que unidos crean un sueño de una familia Un sueño de una comunidad Un sueño de una ciudad Un sueño de un país Y finalmente un sueño de toda la humanidad El sueño del planeta incluye todas las reglas de la sociedad Sus creencias, sus leyes, sus religiones, sus diferentes culturas y maneras de ser Sus gobiernos, sus escuelas, sus acontecimientos sociales y sus celebraciones Nacemos con la capacidad de aprender a soñar Y los seres humanos que nos preceden Nos enseñan a soñar de la forma en que lo hace la sociedad El sueño externo tiene tantas reglas Que cuando nace un niño Captamos su atención para introducir estas reglas en su mente El sueño externo utiliza a mamá y papá La escuela y la religión Para enseñarnos a soñar La atención es la capacidad que tenemos de discernir Y centrarnos en aquello que queremos percibir Percibimos millones de cosas simultáneamente Pero utilizamos nuestra atención Para retener en el primer plano de nuestra mente Lo que nos interesa Los adultos que nos rodeaban captaron nuestra atención Y por medio de la repetición Introdujeron información en nuestra mente Así es como aprendimos todo lo que sabemos Aquí creo que es importante recalcar O sea como es cierto que nosotros no elegimos nunca Donde vamos a nacer En que país, en que ciudad, en que familia, bajo que religión O sea nacemos como un lienzo en blanco Y todo lo que nos rodea Y todo lo que nos rodea Es lo que se encarga de irnos Inculcando lo que ellos perciben como su realidad Utilizando nuestra atención Aprendimos una atención Aprendimos una realidad completa Un sueño completo Aprendimos como comportarnos en sociedad Que creer y que no creer Que es aceptable y que no lo es Que es bueno y que es malo Que es bello y que es feo Que es correcto y que es incorrecto Ya estaba todo ahí Todo el conocimiento Todos los conceptos Y todas las reglas Sobre la manera de comportarse en el mundo O sea si yo en vez de haber nacido aquí en México Hubiera nacido en Afganistán Mi sueño personal Mi realidad Hubiera sido completamente diferente Y nunca dependió de mí Se dan cuenta Cuando íbamos al colegio Nos sentábamos en una silla pequeña Y prestábamos atención A lo que el maestro nos enseñaba Cuando íbamos a la iglesia Prestábamos atención A lo que el sacerdote O el pastor nos decía La misma dinámica Funcionaba con mamá y papá Y con nuestros hermanos Y con nuestros hermanos Todos intentaban captar nuestra atención También aprendimos a captar la atención De otros seres humanos Y desarrollamos una necesidad de atención Que siempre acaba siendo muy competitiva Los niños compiten por la atención Los niños compiten por la atención de sus padres Sus profesores Sus amigos Mírame Mira lo que hago eh Que estoy aquí La necesidad de atención Se vuelve muy fuerte Y continúa en la edad adulta El sueño externo Capta nuestra atención Y nos enseña que creer Empezando por la lengua que hablamos El lenguaje es el código Que utilizamos los seres humanos Para comprendernos y comunicarnos Cada letra Cada palabra de cada lengua Es un acuerdo Llamamos a esto Una página de un libro La palabra página Es un acuerdo que comprendemos Una vez que el código Una vez entendemos el código Nuestra atención queda atrapada Y la energía se transfiere De una persona a otra Esta parte que sigue Escúchenla con atención Y realmente Examinenla Bueno Tú no escogiste tu lengua Ni tu religión Ni tus valores morales Ya estaban ahí Antes de que nacieras Nunca tuvimos la oportunidad De elegir que creer Y que no creer Nunca escogimos Ni el más insignificante De estos acuerdos Ni siquiera elegimos Nuestro propio nombre De niños No tuvimos la oportunidad De escoger nuestras creencias Pero estuvimos de acuerdo Con la información Que otros seres humanos Nos transmitieron Del sueño del planeta La única forma De almacenar información Es por acuerdo El sueño externo Capta nuestra atención Pero si no estamos de acuerdo No almacenaremos Esa información Tan pronto como estamos De acuerdo con algo Nos lo creemos Y a eso Lo llamamos fe Tener fe Es creer Incondicionalmente Así es Como aprendimos Cuando éramos niños Los niños Creen todo Lo que dicen Los adultos Estábamos de acuerdo Con ellos Y nuestra fe Era tan fuerte Que el sistema De creencias Que nos habían Transmitido Controlaba Totalmente El sueño En nuestra vida No escogimos Estas creencias Y aunque quizá Nos rebelamos Contra ellas No éramos Lo bastante fuertes Para que nuestra Rebelión Triunfase El resultado Es que nos rendimos A las creencias Mediante nuestro Acuerdo Llamo a este proceso La domesticación De los seres humanos A través De esta Domesticación Aprendemos A vivir Y a soñar En la domesticación Humana La información Del sueño Externo Se transfiere Al sueño Interno Y crea Todo nuestro Sistema De creencias En primer lugar Al niño Se le enseña El nombre De las cosas Mamá Papá Leche Botella Día a día En casa En la escuela En la iglesia Y desde la televisión Nos dicen Cómo hemos de vivir Qué tipo De comportamiento Es aceptable El sueño Externo Nos enseña Cómo ser Seres humanos Todos tenemos Todos tenemos Un concepto De lo que es Una mujer Y de lo que es Un hombre Y también Aprendemos A juzgar Nos juzgamos A nosotros mismos Juzgamos A otras personas Juzgamos A nuestros vecinos Domesticamos Domesticamos A los niños De la misma manera En que domesticamos A un perro Un gato O cualquier otro animal Para enseñar A un perro Lo castigamos Y lo recompensamos Adiestramos A nuestros niños Siento que tengo La boca seca Adiestramos A nuestros niños A quienes Tanto queremos De la misma forma En que adiestramos A cualquier animal Doméstico Con un sistema De premios Y castigos Nos decían Eres un niño Bueno O eres una niña Buena Cuando hacíamos Lo que mamá Y papá Querían que Hiciéramos Cuando no lo Hacíamos Éramos Una niña Mala O un niño Mano Cuando no Acatábamos Las reglas Nos castigaban Cuando las cumplíamos Nos premiaban Nos castigaban Y nos premiaban Muchas veces Al día Pronto Empezamos A tener Miedo De ser Castigados Y también De no recibir La recompensa Es decir La atención De nuestros padres O de otras O de otras Personas Como hermanos Profesores Y amigos Con el tiempo Desarrollamos La necesidad De captar La atención De los demás Para conseguir Nuestra recompensa Cuando recibíamos El premio Nos sentíamos Bien Y por ello Continuamos Haciendo Lo que los demás Querían que Hiciéramos Debido A ese Miedo A ser Castigados Y a no Recibir La recompensa Empezamos A fingir Que éramos Lo que no Éramos Con el Único Fin De complacer A los demás De ser Lo bastante Buenos Para otras Personas Pónganse A pensarlo Y la verdad Es que Muchas personas Siguen Actuando Siguen Fingiendo Solo por Miedo Fingiendo Ser algo Que no somos Empezamos A actuar Para intentar Complacer A mamá Y a papá A los profesores Y a la iglesia Fingimos Ser lo que No éramos Porque nos Daba miedo Que nos Rechazaran El miedo A ser Rechazados Se convirtió En el miedo A no serlo Bastante Bueno Al final Acabamos Siendo Alguien Que no Éramos Nos Convertimos En una Copia De las Creencias De mamá Las Creencias De papá Las Creencias De la Sociedad Y las Creencias De la Religión En el Proceso De Domesticación Perdimos Todas Nuestras Tendencias Naturales Y cuando Fuimos Lo bastante Mayores Para que Nuestra mente Lo comprendiera Aprendimos A decir Que no El adulto Decía No hagas eso Y no hagas Lo otro Nosotros Nos revelábamos Y respondíamos No Nos revelamos Para defender Nuestra libertad Queríamos ser Nosotros Mismos Pero Pero Eramos Muy Pequeños Y Los Adultos Eran Grandes Y Fuertes Después De Cierto Tiempo Empezamos A Sentir Miedo Porque Sabíamos Que Cada Vez Que Hiciéramos Algo Incorrecto Recibiríamos Un Castigo La Domesticación Pongan Esta Parte También Es Importante Escuchen Con Con Atención La Domesticación Es tan Poderosa Que En un Determinado Momento De Nuestra Vida Ya No Necesitamos Que Nadie Nos Domestique No Necesitamos Que Mamá O Papá La Escuela O La Iglesia Nos Domestiquen Estamos También Entrenados Que Somos Nuestro Propio Domador Somos Un Animal Autodomesticado Ahora Nos Domesticamos A Nosotros Mismos Según El Sistema De Creencias Que Nos Transmitieron Y Utilizando El Mismo Sistema De Castigo Y Recompensa Nos Castigamos A Nosotros Mismos Cuando Nos Seguimos Las Reglas De Nuestro Sistema De Creencias Nos Premiamos Cuando Somos Un Niño Bueno O Una Niña Buena Nuestro Sistema De Creencias Es Como El Libro De La Ley Que Gobierna Nuestra Mente No Es Cuestionable Cualquier Cosa Que Este En Ese Libro De La Ley Es Nuestra Verdad Pasamos Todos Nuestros Juicios En Él Aun Cuando Vayan En Contra De Nuestra Propia Naturaleza Interior Durante El Proceso De Domesticación Se Programaron En Nuestra Mente Incluso Leyes Morales Como Los Diez Mandamientos Uno A Uno Todos Esos Acuerdos Forman El Libro De La Ley Y Dirigen Nuestro Sueño Hay Hay Algo En Nuestra Mente Que Lo Busca Todo Y A Todos Incluso El Clima El Perro El Gato Todo El Juez Interior Utiliza Lo Que Está En Nuestro Libro De La Ley Para Jugar Todo Lo Que Hacemos Y De Hacer Todo Lo Que Pensamos Y No Pensamos Todo Lo Que Sentimos Y No Sentimos Cada Vez Que Hacemos Algo Que Va Contra El Libro De La Ley El Juez Dice Que Somos Culpables Que Necesitamos Un Castigo Que Debemos Sentirnos Avergonzados Esto Ocurre Muchas Veces Al Día Día Tras Día Durante Todos Los Años De Nuestra Vida Hay Otra Parte Nosotros Que Recibe Los Juicios Y A Esa Parte La Llamamos La Víctima La Víctima Carga Con La Culpa El Reploche Y La Vergüenza Es Esa Parte Nuestra Que Dice Pobre De Mi No Soy Suficientemente Bueno Ni Inteligente Ni Ni Atractivo Y No Merezco Ser Amado Pobre De Mi El Gran Juez Lo Reconoce Y Dice Si No Vales Lo Suficiente Y Todo Esto Atención Todo Esto Se Fundamenta En Un Sistema De Creencias En El Que Jamás Escogimos Creer Fue Impuesto Sobre Nosotros Y El Sistema Es Tan Fuerte Que Incluso Hállos Después De Haber Entrado En Contacto Con Nuevos Conceptos Y De Intentar Tomar Nuestras Propias Decisiones Nos Damos Cuenta De Que Esas Creencias Todavía Controlan Nuestra Vida Cualquier Cosa Que Vaya Contra El Libro De La Ley Hará Que Sintamos Una Extraña Sensación En El Plexo Solar Una Sensación Que Se Llama Miedo Incumplir Las Reglas Del Libro De La Ley Abre Nuestras Heridas Emocionales Y Reaccionamos Creando Veneno Emocional Dado Que Todo Lo Que Está En El Libro De La Ley Tiene Que Ser Verdad Cualquier Cosa Que Ponga Entela El Juicio Lo Que Creemos Nos Hace Sentir Inseguros Aunque El Libro De La Ley Este Equivocado Hace Que Nos Sintamos Seguros Por 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 Motivo Necesitamos Una Gran Valentía Para Desafiar Nuestras Propias Creencias Porque Aunque Sepamos Que No Las Escogimos También Es Cierto Que Las Aceptamos El Acuerdo Es Tan Fuerte Que Incluso Cuando Sabemos Que El Concepto Es Erróneo Sentimos Culpa Reproche Y Vergüenza Que Aparezcan Cuando Actuamos En Contra De Esas Reglas De La Misma Forma Que El Gobierno Tiene Un Código De Leyes Que Dirige El Sueño De La Sociedad Nuestro Sistema De Creencias Es El Libro De La Ley Que Gobierna Nuestro Sueño Personal Todas Estas Leyes Existen En Nuestra Mente Creemos En Ellas Y Nuestro Juez Interior Lo Basa Todo En Ellas El Juez Decreta Y La Víctima Sufre La Culpa Y El Castigo Pero Quien Dice Que Este Sueño Sea Justo La Verdadera Justicia Consiste En Pagar Solo Una Vez Por Cada Error ¿Cuántas Vezes Pagamos Por Un Mismo Error? La Respuesta Es Miles De Vezes El Ser Humano Es El Único Animal Sobre La Tierra Que Paga Miles De Vezes Por El Mismo Error Los Los Demás Animales Pagan Solo Una Vez Por Cada Error Pero Nosotros No Tenemos Una Gran Memoria Cometemos Una Equivocación Nos Juzgamos A Nosotros Mismos Nos Declaramos Culpables Y Nos Castigamos Si Fuese Una Cuestión De Justicia Con Eso Bastaría No Necesitamos Repetirlo Pero Cada Vez Que Lo Recordamos Nos Juzgamos De Nuevo Volvemos A Considerarnos Culpables Y Nos Volvemos A Castigar Una Y Otra Vez Y Otra Y Otra Más Cuantas Veces Hacemos Que Nuestra Pareja Nuestros Hijos O Nuestros Padres Paguen Por El Mismo Error Cada Vez Que Recordamos El Error Los Culpamos De Nuevo Y Les Enviamos Todo El Veneno Emocional Que Sentimos Eso Es Justicia El Juez De La Mente Está Equivocado Porque El Sistema De Creencias Es Erróneo Todo Todo Sueño Se Fundamenta En Una Ley Falsa Esto También Es Importante Escuchenlo Con Atención El 95% De Las Creencias Que Hemos Almacenado En Nuestra Mente No Son Más Que Mentiras Y Si Sufrimos Es Porque Creemos En Todas Ellas En el Sueño Del Planeta A los Seres Humanos Te Resulta Normal Sufrir Vivir Con Miedo Y Crear Tramas Emocionales El Sueño Externo No Es Un Sueño Placentero Es Un Sueño Lleno De Violencia De Miedo De Guerra De Injusticia El Sueño Personal De Los Seres Humanos Varía Pero En Con Es Una Pesadilla Si Observamos A La Sociedad Humana Comprobamos Que Es Un Lugar En El Que Resulta Muy Difícil Vivir Porque Está Gobernado Por El Miedo En El Mundo Entero Vemos Sufrimiento Cólera Venganza Adicciones Violencia En Las Calles Y Una Tremenda Injusticia Esto Existe En Diferentes Niveles En Los Distintos Países Del Mundo Pero El Miedo Controla El Sueño Externo Si Comparamos El Sueño De La Sociedad Humana Con La Descripción Del Infierno Lo que Las Distintas Religiones De Todo El Mundo Han Divulgado Descubrimos Que Son Exactamente Iguales Las Religiones Dicen Que El Infierno Es Un Lugar De Castigo De Miedo De Dolor Y De Sufrimiento Un Lugar Donde El Fuego Te Quema Cada Vez Que Sentimos Emociones Como La Cólera Los Celos La Envidia O El Odio Experimentamos Un Fuego Que Arde En Nuestro Interior Vivimos En El Sueño Del Infierno Si Consideramos Que El Infierno Es Un Estado De Ánimo Entonces Nos Rodean Por Todas Partes Tal Vez Otras Personas Nos Adviertan Que Si No Hacemos Lo Que Ellas Dicen Que Deberíamos Hacer Iremos Al Infierno Pero Ya Estamos En El Infierno Incluso La Gente Que Nos Dice Eso Ning Ser Humano Puede Condenar A Otro Al Infierno Porque Ya Estamos En Él Es Cierto Que Los Demás Pueden Llevarnos A Un Infierno Todavía Más Profundo Pero Únicamente Si Nosotros Se Lo Permitimos Cada Ser Humano Hombre O Mujer Tiene Su Sueño Personal Que Al Igual Que Ocurre Con El Sueño En La Sociedad A Menudo Está Dirigido Por El Miedo Aprendemos A Soñar El Infierno En Nuestra Propia Vida El Mismo Miedo Se Manifiesta De Maneras De Distintas Maneras En Cada Persona Por Supuesto verdad porque solo creemos en las mentiras que hemos almacenado en nuestra mente, buscamos la justicia porque en el sistema de creencias que tenemos no existe, buscamos la belleza porque por muy bella que sea una persona no creemos que lo sea, seguimos buscando y buscando cuando todo está ya en nosotros, no hay ninguna verdad que encontrar, perdón esa es la bomba de agua de mi casa, no hay ninguna verdad que encontrar, donde quiera que miremos, todo lo que vemos es la verdad, pero debido a los acuerdos y las creencias que hemos almacenado en nuestra mente, no tenemos ojos para verla, no vemos la verdad porque estamos ciegos, lo que nos llega son todas esas falsas creencias que tenemos en la mente, necesitamos sentir que tenemos razón y que los demás están equivocados, confiamos en lo que creemos y nuestras creencias nos invitan a sufrir, es como si viviésemos en medio de una broma que nos impide ver más allá de nuestras propias narices, vivimos en una broma que ni tan siquiera es real, es un sueño, lo que creemos, todos los conceptos que tenemos sobre lo que somos, todos los acuerdos a los que hemos llegado con los demás, con nosotros mismos e incluso con Dios toda nuestra mente es una broma que los doltecas llamaron mitote, nuestra mente es un sueño en el que miles de personas hablan a la vez y nadie comprende a nadie, esta es la condición de la mente humana, un gran mitote y así es imposible ver lo que realmente somos, en la India lo llaman maya que significa ilusión, es nuestro concepto de yo soy, todo lo que creemos sobre nosotros mismos y el mundo, todos los conceptos y programas que tenemos en la mente, todo es el mitote nos resulta imposible ver quienes somos verdaderamente, nos resulta imposible ver que no somos libres esta página que sigue se me hace increíblemente importante de escuchar ya me dolió mi tracerín, ok chicos esta parte que sigue es mi parte favorita del capítulo entonces como ya vamos en 40 minutos de este video voy a cortarlo y lo voy a subir en una segunda parte porque a lo mejor algunos de ustedes ya se quedaron dormidos para este punto y realmente quiero que más gente escuche ese mensaje entonces espero que hayan disfrutado esta primera parte y realmente les pido que escuchen la segunda porque viene un mensaje increíblemente importante de escuchar y nada espero que descansen o que tengan un lindo día y los veo en la segunda parte de este video